Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Aquí estamos en España. Yo estoy en el ático aquí en España trabajando, pero quería un descanso, un break, entonces he decidido hablar un poco de algo de interés, que para nosotros ha sido un tema súper importante y ese es el tema de la conexión de internet. Lo que pasa es que aquí vivimos en el campo. Estamos en una urbanización, pero está en medio de la nada. Está cerca de un pueblo con una población de tres personas y un perro. Entonces, yo he estado bastante preocupado por la conexión. Claro que la mayoría de nuestro trabajo aquí es de clases de Skype. Entonces, si no funciona bien internet, estamos en problemas. Hemos venido esta semana por dos motivos. Mi hija, porque hoy estamos en abril, finales de los finales de abril. Mi hija va a pasar un día en su colegio nuevo, su colegio bilingüe. Entonces, el miércoles ella va a pasar todo el día allí, va a comer allí y todo. Pero también yo quería trabajar desde España, desde la casa, en Skype. Entonces, esta semana yo hago mis clases de Skype como si estuviera en Inglaterra. ¿Vale? Lo que ha pasado que la conexión ha sido fatal. Fatal. Nos prometieron los de Jazztel. Estamos con Jazztel. Nos prometieron 10 megabytes por segundo. Que no es fantásticamente bien, pero... o no está fantásticamente bien, digo. Sin embargo, es suficiente porque para para tener una buena conexión con Skype solamente necesitas 500, bueno, medio megabyte por segundo. ¿Vale? El problema ha sido que he medido la conexión durante unos días y de verdad es así. Pero no es el problema de lo que se llama la bajada. ¿Vale? Porque tenemos a veces ocho. Es normal perder unos megabytes según la largura del cable, ¿no? Desde lo que se llama el centro, el hub, ¿no? Pero hemos tenido entre ocho y luego cinco, luego cuatro. Pero eso está bien porque solamente para hacer, para hacer Skype necesitamos medio megabyte. El problema ha sido con la subida. ¿Vale? Entonces es, hay dos, tú puedes bajar cosas y subir cosas, ¿no? Por internet. Pues Entonces, la subida que hemos tenido ha sido como coma dos coma tres megabytes por segundo. Que no es suficiente. Lo que pasaba era que la gente, yo podía ver a la gente porque mi, mi bajada estaba bien. Pero la gente no podía escucharme ni verme. Bueno, he mirado muchas opciones. Primero pensé en un momento de pánico. Vale, ya. Ya está. Vamos a pagar una parabórica. ¿Vale? Y tener internet de satélite. Lo que pasa con la parabórica y el internet de satélite es que hay un retraso. Cuando tú hablas, tú, la información tiene que ir hacia arriba al satélite y luego bajar. Entonces hay un retraso, ¿no? Son de milisegundos. Pero dicen en los foros que causa problemas con Skype. No sé. Pero pensé, no quiero pagar porque son como para nosotros tendríamos que pagar ochenta euros por mes. Por ese lujo. Bueno, entonces yo estaba pensando, mira, estaba mirando en internet y si la compañía puede mejorar la subida. Ellos pueden porque ponen como un límite a la subida. Entonces, Cindy ha llamado a Jastel hoy. Ellos han mirado la línea y han aumentado la subida. Entonces ya tenemos como coma seis, coma siete megabytes por segundo. Y han mejorado. Qué milagro. La bajada también. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer eso? Y es. He hablado con una de mis estudiantes, Jean, esta mañana y ella decía que lo que pasa es esto. Cada compañía, todas las líneas son de telefónica. Telefónica, ¿vale? Y lo que hacen es que cada compañía compra un porcentaje de esa línea, ese servicio. Pero lo que hacen es que venden más que compran. Por ejemplo, imagina, compran el veinticinco por ciento de ese servicio y venden el treinta por ciento. ¿Venden más? Vale. Venden más. Entonces, siempre alguien tiene mal servicio. Entonces, lo que tienes que hacer tú es tú tienes que tener la voz más alta. Tú tienes que quejarte. Tienes que gritar. No gritar, no. Pero hablar con ellos. Y ellos pueden manipular la conexión un poco. Lo que ha pasado esta mañana. Cynthia ha llamado. Se ha apagado la línea en medio de una clase. Muchas gracias. Just tell. Pero luego se ha puesto mucho mejor. Ahora tengo, sí, ocho megabytes de bajada y coma seis, siete de subida. Estoy súper ilusionado, contentísimo, porque es nuestro negocio. No es como para hablar con familia y todo eso. No. Es algo súper importante para nosotros. Entonces, parece que ya está bien. Parece. Entonces, muy bien. Y si tú vives en España y has tenido problemas así o consejos, por favor, dármelos, ¿no? Y en los comentarios abajo. Muchas gracias. Entonces, ya. Yo puedo dar clases de Skype. ¡Wey! ¡Qué ilusión! Vale. ¡Hasta luego!